Tal vez no lo sabías, pero ahora tus paredes las ve más gente que antes. Las ve la profesora del colegio. Tu jefe. Y hasta los amigos de la pichanga. Si tus paredes las ve más gente que antes, ¡ya copiará! Aprende más sobre cómo pintar en nuestra web. Aprende más sobre cómo pintar en nuestra web.